Buenos días compañero regidor, regidora. Este pasillo resulta, me voy a quitar esto, es lo que lo puedo hacer. Llega desde la cochera de parte de aquí hasta la oficina del presidente. Como ofrecimos lo vamos a clausurar. Hoy va a quedar clausurado, vamos a ampliar las oficinas como era en el pasado y no necesitamos un pasillo o un corredor privado para el alcalde. El alcalde va a tener que ser una persona que lo vea la gente. Entonces vamos a pasar de la cochera por el pasillo para entrar a la puerta sin un pasadizo secreto o un pasadizo especial al alcalde. Esta es la razón dando cumplimiento el día de hoy a la clausura que habremos de hacer aquí en la puerta de la entrada donde estoy. Y bueno, pues adelante compañero regidor, regidora, si vosotros son testigos de honor que se clausura a partir de hoy. Ya quedó clausurado simbólicamente. La idea es que pasen el servidor de la oficina hacia el pasillo y si algo está mal me lo va a decir. Muchas gracias. Se lo agradezco de corazón. Fue una petición que nos hicieron varios vecinos que luego el alcalde no podían verlo y cuando estaban esperándolo se iba y no sabía por dónde salía. Entonces, pues el turno de Batman y Robin se acaba de cancelar. Muchas gracias. Y gracias a usted. No, gracias a usted alcalde. Pero además es una labor. Dios le bendiga que este año va a ser mucho mejor. Que nos dé poder saludar a todos. Tanto para usted como a nuestro alcalde y a nosotros como ciudadanos. Muchas gracias. 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 Gracias.